Exactamente en el punto que ellos se pusieron, tiene como jala, como corrientes que jalan, entonces cuando se dieron cuenta ya no podían poner los pies. Él era Keylor, un joven de 12 años que tenía toda una vida llena de sueños y metas por delante, pero que lamentablemente perdió la vida en un accidente acuático el viernes anterior. Este polideportivo en San Joaquín de Flores ya no volverá a sentir las pisadas de este joven talento del atletismo costarricense. Su familia, a pesar del momento tan difícil que vive, se sienten tranquila por la crianza que le dieron a su hijo, que en este momento solo buenos momentos les dejó. Y es que un paseo familiar se convirtió en una tragedia, ya que en un abrir y cerrar de ojos, una ola los estaba arrastrando hacia lo más profundo de la playa. Mi hijo se suelta y hace a salir, ¿verdad? Obviamente él no sabe nadar, pues impulsa, se iba tratando como saliendo, pero obviamente lo jalan y así iban mientras todos como que se ahogaban. Y él le dice, te amo, tita, yo voy a buscar ayuda. Y, pero como que se devolvió. Ellos no la vieron, pero como que se devolvió y empujó a mi mamá. Eso sí, porque mi mamá se está ahogando, ya tragó demasiado agua y todo. Él la empuja para que pueda salir y de ahí ya se perdió. Keylor Durán fue una de las víctimas que dejó esta Semana Santa. El joven de 12 años perdió la vida al intentar salvar a su abuela y a su tía de morir ahogadas. La familia de este joven vecino de San Joaquín de Flores asegura que él murió como un héroe y demostró su amor hacia lo que más quería, que era su familia. Keylor tenía una personalidad desprendida y llena de un espíritu solidario. Así lo recuerda su entrenador de atletismo. Para él siempre estaba primero su familia y sus seres queridos. Keylor era un chico que se preocupaba por las personas realmente. Acá en el equipo él se dedicaba a colaborar siempre todo lo que podía. Con los chicos nuevos, ayudarlos en el proceso de aprendizaje, recibirlos de buena forma, que se sintieran muy bienvenidos al equipo. A nivel de competencias con otros chicos, a pesar de que era muy bueno, él nunca sacó pecho frente a otros, siempre más bien les apoyó. Incluso en una competencia, pues hasta por la misma razón, dejó de ir una medalla de oro por esperar a su mejor amigo. En una ocasión recuerda a su entrenador, que Keylor se enfrentó a unos jóvenes que vendían droga en el centro educativo donde él estudiaba. Keylor incluso a nivel de colegio ya había tenido un problema defendiendo a uno de sus amigos, porque otros chicos más grandes querían obligarlos a consumir drogas. Entonces, ayudar a su abuela y a su tía para que pudieran salir del agua y él dio su vida por ellas, termina de demostrarnos la calidad de persona que era Keylor. Y es que durante la Semana Santa se reportaron 55 fallecidos, 309 traslados y 7,611 personas atendidas. Lo que significa que a pesar de las constantes advertencias que realizan desde la Cruz Roja, el número de víctimas mortales aumentó. Lamentablemente 55 personas sin sinos vitales en el sitio y un total de 10 personas fallecidas por accidentes acuáticos. La cantidad mayor de atenciones sean los accidentes de tránsito donde el año anterior pierden su vida 8 personas y este año 13 en total. Lamentablemente este número de víctimas en Semana Santa viene en aumento año con año, por lo que desde ya hacen un llamado a la prevención.